Sí, seguimos con más entrevistas, con más información y en este caso, en este bloque vamos a hablar acerca de deportes y vamos a hablar acerca de clubes, de instituciones y de gente que viene trabajando mucho y muy bien. En este caso hablemos de los ponis de River, por eso le hemos convocado aquí a su presidente, a Walter Vivas, para que nos comente acerca de, bueno, en principio de este torneo de veteranos que comienza esta noche. Walter, te saludo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, como decías vos al principio, como todos los años, en estas fechas siempre más o menos, largamos el torneo de los veteranos, que este año es categoría 84, así que casi la edad más 40, y todos los años estamos haciendo algo para que, bueno, la gente más grande, los otros colegas en el picado, que, bueno, los chicos más jóvenes y nosotros, por la edad que tenemos y que siempre andamos cerca de la gente más mayor, hacemos este torneo para que también se diviertan ellos y jueguen un rato al fútbol y, bueno, y sigan haciendo amistades futboleras. Y haciendo una especie de balance también, ¿no? Porque hay muchos chicos que asisten a la institución y en este caso también está muy bueno poder, de alguna u otra forma, fomentar esta actividad tan linda, tan nuestra como es el fútbol, en el caso de las personas, de los veteranos del fútbol, ¿no? De personas que juegan a esto, seguramente con fines más recreativos, pero que también le añade esta cuota de competitividad con este torneo, ¿no? Es importante porque recién al principio hablamos con vos por el tema de los chicos, la escuelita de fútbol que todos laburamos, el profesor labura casi toda la semana para que esos chicos no estén en la calle, que estén con la cabecita en otra cosa, haciendo algún deporte. Y pasa también, como lo veo yo, como está la sociedad, que también la gente grande también necesita ese espacio, ese rato, quizás de día no lo puedan hacer por razones laborales, pero es importante que la gente de esa edad también tenga su cabeza en algún deporte, y en este caso que es el fútbol que nosotros hacemos. El torneo de veteranos comienza esta noche, ya está cerrada la inscripción, ¿cuántos equipos ya están conformados y van a participar? Hicimos 12 equipos, es casi siempre más o menos la misma cantidad, porque todos sabemos que a esa edad hay muchos que están jugando al fútbol, pero quizás algunos no están preparados para jugar al campeonato, entonces siempre más o menos la cantidad de equipos que participan, entre 10 y 12. Este campeonato va a ser de 12 equipos, se va a jugar los martes y jueves a partir de las 21 horas, y realizamos 3 partidos por noche. ¿Cuántas fechas más o menos ya estarían de aquí a finalizar? El año pasado con los mismos equipos, porque nosotros como comisiones, quizás alguna otra institución no lo hace, lo hacemos medio larguito para que, ¿para qué? Para que el que pague esa inscripción juegue más cantidad de partidos, porque si no, ¿qué pasa? Juega 2 o 3 partidos y ya te va para tu casa, como dicen. Entonces nosotros hacemos que jueguen todos contra todos, ahí no queda esa duda, ¡uh, aquel equipo estaba en la otra zona! La especulación. Exacto, entonces lo hacemos que jueguen todos contra todos, y después hacemos una liguilla, la semifinal como que dice, y ahí sale el campeón. El año pasado lo hicimos de esa manera y salió muy positivo todo. Así que hay torneo para rato, hay fútbol para rato. Hay torneo para rato, el año pasado fueron casi 50 partidos, y este año vamos a andar más o menos también en esa cantidad. Una cifra muy interesante. Importante, son muchas noches, muchas horas, porque el que va a jugar, quizás yo siempre lo digo, uno como organizador, el que va a jugar hace ratito, pasa mejor esa hora, hora y pico, porque se queda hablando con los amigos después del partido, pero el que organiza a partir de las 7 de la tarde, de las 19 horas, ya tiene que estar preparando, y los vamos a las 2 o las 3 de la mañana, porque hay que acomodar todo para el otro día. Claro, Walter, bueno, hay varias cuestiones que están trabajando desde los ponis de River. Entre ellos, un festival también, por eso decíamos, trabajo por un lado lo deportivo, por otro lado lo que tiene que ver con lo social, con el club, con el establecimiento. Un festival musical, bueno, abierto prácticamente para todo el público, y con algo que nos gusta tanto a nosotros como es el folclore, ¿no? Es así, habíamos pensado, como ya el año pasado lo hicimos, que anduvimos mal por el tema del tiempo. El año pasado, mejor vos recordarás, estuvimos en dos oportunidades de Kino, y los dos sábados que venía Kino lo tuvimos que suspender por lluvia. Lo hicimos día a semana, y no fue nada positivo el balance. Pero bueno, vos sabés que tema espectacular y libre es así. Así que ahora lo hemos propuesto el 19, regalarle algo para la gente mayor, para que tenga un poco de folclore, un poco de canto y que puedan bailar, que hay un montón de peñas abiertas que quieren ir a bailar, así que quedan todos invitados. Eso va a ser el viernes 19, a partir de las 21 horas, al aire libre. ¿Con los números de quién, justamente? El número especial, que va a estar toda la noche, como dicen, exclusividad, es el Toto Hidalgo. Después tenemos un montón de invitados, que todavía no queremos tirar los nombres, porque faltan algunos detalles. Después hay un montón de peñas invitadas, que también van a ir a pasar su rato a bailar, entre amigos y peñas amigas. Así que va a ser un espectáculo muy interesante. Como les dije al principio, el aire libre, la entrada va a salir a 2.000 pesos, que es una cosa recontra accesible, pienso. Y bueno, que la gente mayor se vaya a divertir un rato. Esto es allá en el establecimiento, digamos. Sí, 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 allá en las instalaciones. Estuvimos hasta hace muy poquitos días, como todos sabemos, me parece bárbaro el tema de habilitaciones, de tema... Hoy en día pasa todo, quizás no tanto por la parte municipal, por el tema del permiso, sino tener todos los requisitos para que Bomberos de Junín te permita tener un lugar, un espacio o un salón habilitado. Hoy en día pasa mucho por ese lado. Bueno, es mucho más lo que cuesta conseguir el permiso y tener todas las cosas en regla que lo de Bomberos de Junín que es un permiso municipal. Y con respecto al tema de las instalaciones, y por eso te consultaba, bueno, estamos compartiendo aquí algunas imágenes porque han estado trabajando muchísimo en mejorar el predio, en mejorar las instalaciones con obras en un momento tan complejo como es de público conocimiento, como ya sabemos, y la posibilidad de poder avanzar en este sentido para prestar mejores servicios a futuro. Seguro. Antes de comentarte eso, de responderte eso, quería decirte que esta fecha, lo que estamos hablando de la fiesta del 19, está programada para este sábado 13. Cuando hablo con la gente de cultura de la municipalidad, veo que arrancan las peatonales, y yo creo que Bragado necesitamos de todo, y como club, siempre uno le pide su permiso a la municipalidad para hacer las cosas, y bueno, creo que también es nuestro lugar de correr la fecha para no chocar el mismo día que en la peatonale. Así que por ese motivo pasamos este festival para el 19. El tema obra, como decía vos, hace rato que venimos, venimos luchando porque está muy, muy difícil, como todos sabemos, lo que es comprar los materiales, lo que es mano de obra, un montón de cosas. Lamentablemente tuvimos esos años de parate por el COVID, que se lo atrasó un montón, pero bueno, ya lo importante que tenemos casi todo, todo, lo único que nos falta hoy al día es este char, que lo importante, como te decía al principio, gracias a Dios, hace dos años pudimos comprar todo lo que es chapa, todo lo que es perfiles, todas esas cosas que es lo que está más caro hoy. Así que, en estos días justamente tuvimos que darle un poquito más altura, porque por la parte de arquitecto lo recomendó por el tema acústica, eso darle un poquito más altura, eso también nos llevó un poquito más de día para realizar eso. Pero bueno, ya casi está todo terminado adentro, así que en cualquier momento yo creo que para los primeros días de marzo ya va a ser la inauguración oficial. O sea, para finalizar ya el primer trimestre del año ya tendrían todo en condiciones para dar inicio formal a las actividades a full para el resto del 2024. Sí, seguro, lo que es adelante, la parte, yo digo, el frente, ahí hemos realizado una secretaría muy linda para que tengan reuniones con gente allegada del club, con gente que se quiera hacer reuniones, eso sí, va a estar habilitado de acá 15 días, lo que es la parte, el frente, como dice, que es secretaría y una sala de espera, sí. Lo que lo va a llevar un poquito más de tiempo es el salón porque es un salón que son 270 metros cuadrados, son de 27 por 10 que va a quedar un salón muy bueno, así que esperemos que ande todo bien y que bueno, con todo esto lo que estamos haciendo, con todas estas cositas que vamos realizando, tuvimos la mala suerte que este año lo de la fiesta del caballo no fue buena porque otro año hay que decir, cuando es buena, es buena, cuando no andan bien las cosas no andan bien, pero bueno, todos sabíamos cómo estaba la situación del país, no salió bien, bueno, como le decía a un colega tuyo, así trabajando para poder seguir haciendo lo que nos gusta. Bueno, Walter, te agradezco muchísimo por tu tiempo, queda abierta la invitación obviamente para todas las personas que quieran disfrutar de buen fútbol a partir de esta noche, de esta tarde, 21 horas, lo que tiene que ver obviamente con el torneo de veteranos. El 19 de enero, viernes, el espectáculo de Gerardo Toto Hidalgo, varios artistas locales más invitados, Peñas también, a partir de las 21 también allí en las instalaciones de los ponis. Bien, te agradezco mucho tu invitación y también quería aclarar que lo de hoy es un espectáculo que son cuatro partidos porque vamos a preliminar un partido de fútbol femenino con las chicas de River y con las chicas de Juventud de Obrien y después los tres partidos que vienen de veteranos y que quede claro que la entrada es totalmente gratuita. Habrá un buen servicio cantina para aquel que se quiera tomar una gaseosa o comerse un choripán, lo tradicional. Así que también estás invitado cuando guste, llegate y así vas conociendo un poco más las instalaciones y bueno, después, mientras tanto, te voy teniendo fecha a fecha la información y el resultado y muchas cosas más que vayan pasando. Muchísimas gracias, Walter. Gracias a vos, querido. Gracias.